Cambiamos de tema, acá en el estudio las autoridades advierten sobre los efectos negativos de vivir con otras familias en una misma vivienda, especialmente para los niños, ya que según los expertos podría poner en riesgo la salud de los habitantes cuando comparten baños y áreas comunes. Según las cifras más recientes del censo, son varias las ciudades de los condados de Los Ángeles y Orange que tienen las viviendas más congestionadas de todo el país. Gracias a Dios, aunque sea amontonados, hay un techo porque cuánta gente no hay en la calle que no tiene dónde dormir, bajo los puentes. Los expertos también señalan que el congestionamiento en un hogar puede ser causa de la inseguridad y la incertidumbre entre los habitantes.